El conductor de televisión, Marco Antonio Regil, tuvo un accidente automovilístico en una autopsita de Estados Unidos. Regil afirmó que, el accidente ocurrió luego de salir de trabajar en Miami. En sus redes informó que un carro le pegó por atrás a su vehículo. Lo mío es mínimo, nada más es dolor de espaldas, mañana en la mañana voy a estar un poquito peor, dijo el conductor. El otro automovilista afirmó que estaba bien. Venía TXTAN de O. Regil afirmó que el Otro conductor que se impactó en la parte trasera de su vehículo en la autopista venía texteando. No manejen con el celular, no se distraigan con el celular, pudo haber pasado algo horrible, puedes destruir tu vida, o la vida de alguien más por venir texteando, dijo el conductor. No uses el celular mientras manejes, recomendó Regil. Sigue leyendo, video. Actriz y conductora de Televisa recibe golpiza en baño de antro y exhibe en grabación disparan hombres contra familia. Mueren una mujer y un niño, una pequeña está grave atacan a balazos a joven pareja, al parecer en una riña suspenden 120 proyectos de inversión millonaria. El león por incertidumbre política Miss Guanajuato es de león. Impresionó con respuestas inteligentes, fotos, reitero de autopartes, Daniel Bisoño insulta actor de Roma, y así le responden.